Dice, aproximación binomidada a la norma. Dice, si lanzamos un dado mil veces, hasta que repite el mismo experimento mil veces, ¿cuál es la probabilidad que el número de 5 obtenidos sea menor que 5? La probabilidad de sacar un 5 en el dado, ¿cuánto? 566. 6. ¿Y Q sería 56? 5 de la decencia. Se puede aproximar a la norma, sí, porque N por P sería 1 por partido 6, que es 166, un número mayor que 5, y el otro igual. Entonces, me va a dar una muy buena aproximación porque lo tiene un montón de decencia. Entonces, hemos dicho que una binomía N, C, se puede aproximar a una normal, donde la media es N por P, y la división típica es N por P, ¿está aquí? Entonces, tenemos aquí una normal de medio, 1.000 por un sexto, de 166,67 aproximadamente, y raíz de 1.000 por un sexto por 5 centros. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de 5 obtenidos sea menor que 5? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de 5 obtenidos sea menor que 5? Pero, como la hemos aproximado a la normal, le debemos hacer la corrección. ¿Cuál es la corrección? ¿Y de la prima? Vale, está bueno. La corrección es... ...quitable, pero como así. Porque si yo hago esto... ...y el 100 está aquí, si lo hago con la normal, me estaría perdiendo un trocito. Este trocito me estaría perdiendo. Entonces, para no perderme este trocito, y que quepa entero, el 100 sería del 95,5 al 100,5. Entonces, como quiero esto, como que unidad, que es el menor, o igual que el 99,5. X menor o igual que el 99,5. Y ya hago lo de... ...no se toma vida. Ya no se toma vida. ¿Qué es la hora? ¿Cifical? ¿Cifical? 99,5. Menos. 166,27. Partido. 11,39. Y esto. 11,5. Menos. 67. Partido. 11,29. Menos. ¿Cifical? Bueno. Menos 5,7. ¿Cifical? ¿Cifical? Esto lo viene en la tabla, marzo. ¿Cifical? No. ¿Cifical? Eso sería centero. Eso sería 1 menos lo que vale eso, que es 1, 0 Yo quiero el menos 5,7 por aquí Eso sería esto Eso sería lo mismo que el centro Eso sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de que este es el centro menor Igual que 5,7 5,7 que divide en la tabla ¿Ves la tabla ahí? No, a partir de 4 decimos Es 1 Prácticamente es 1 Y esto sería 1 menos 1, 0 Así que la probabilidad de que salga Menos de 100 Es casi 1 ¿Por qué? Porque al final 1000 me van a salir 166 Si en esto es un número de 126 Si salgan 150, mire, pero si salgan 100 nada más El dado es que está cargado Seguro ¡Gracias! ¡Gracias!